El graffiti es una de las expresiones del arte urbano o arte callejero que toma cada vez más fuerza en las diferentes ciudades del país. Prueba de ello es la cuarta edición de Distrito Graffiti que reúne a 25 artistas en la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Jessica Tobar, usted está allí, cuéntenos todos los detalles. Así es, Anila, muy buenas tardes, la recibo desde la localidad de Puente Aranda. Este es el Distrito Graffiti. Ustedes se pueden dar cuenta que hay muchísimos artistas, aproximadamente son 25 internacionales e internacionales, dando a conocer su arte. Hay grafiteros y también muralistas. Ustedes en pantalla ven a grafiteros que están expresándose y llenando de color estas calles de la ciudad de Bogotá. Veamos en la siguiente nota cómo se prepararon. 25 artistas urbanos, 19 colombianos y 6 internacionales plasman en los muros de la localidad de Puente Aranda su arte. Son 25 muros que trabajan desde el pasado jueves y que se suman a los 76 espacios pintados en ediciones anteriores. Estos artistas del aerosol buscan convertir la zona en un escenario turístico y social. El impacto ha sido buenísimo, o sea, de tener una zona industrial que era gris, abandonada, tener un espacio lleno de cultura, lleno de arte y actualmente está viniendo mucha gente a visitarlo, a conocerlo. Es un museo de arte urbano a cielo abierto. La cuarta edición de Distrito Graffiti interviene 7600 metros cuadrados que se convierten en 100 obras de arte que representan el alma y el espíritu de los grafiteros. El segundo es un personaje coreano muy famoso y este otro es mi personaje. Un espacio que ha llamado la atención de los extranjeros. Yo vine aquí porque hay cosas muy asombrosas, es un buen trabajo de arte y la otra razón creo que es porque es muy buena la idea que la comunidad y la ciudad permitan expresarse a sí mismos. Y de los habitantes de la localidad. La seguridad ha sido algo impactante aquí, ha sido algo difícil y creo que esto va a ayudar a que el barrio sea un poco conocido de otra manera. Una experiencia que cada año involucra a más artistas y que le da una cara amable a este sector de Bogotá. Artistas nacionales en este momento, ustedes se pueden dar cuenta de sus grafitis. Nosotros nos encontramos con, ¿cómo es tu nombre? Hola, buenas, mi nombre es Santiago. ¿Cuál es tu mensaje? No, pues a mí me gusta pintar graffiti ya, mi estilo es el wild style, que es estilo salvaje, combinado un poco con carácter y ya. Perfecto, muchas gracias. Les quiero recordar que en la localidad de Puente Aranda se cambió, se cambió la estación y ahora se llama Distrito Grafitis, la estación de Transmilenio, para que ustedes se puedan acercar y puedan mostrar y ver este museo de arte que hay aquí en Bogotá. Esta es la información, Jessica Tobar, Noticias Caracol.